Hola, me llamo Andrea Siria y quiero agradecer mucho a la Escuela de Escritores por haberme invitado a ser parte de estas interesantes charlas del Círculo Cultura en Casa y pues bueno yo soy orgullosamente ex alumna de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y les voy a platicar un poquito sobre literatura fantástica que yo creo que es lo que más disfruto leer y escribir, yo creo que sí. Antes que nada me gustaría decirles que encasillar un texto literario o una obra narrativa dentro de un género o un sistema podría resultar una tarea hasta cierto punto infructuosa porque la literatura no es una ciencia exacta, no la podemos meter en un cajón y decir ahí está la etiqueta, esto es esto y se acabó. La literatura obviamente hay que apreciarla desde la parte estética, la parte subjetiva, sin olvidar la forma, la estructura. Entonces no vamos a ser radicales y creo que bastaría con empezar si hablamos de una burda pero necesaria división desde el inicio. la diferencia entre la palabra fantástico y fantasía. Fantasía se refiere a estos mundos creados en cine, en literatura que tienen que ver con la literatura maravillosa, es decir donde la coexistencia de seres sobrenaturales con lo normal, con lo que nos parece familiar, no ocasiona un choque. Por ejemplo, si pensamos en las obras de Tolkien, pensemos en el Hobbit en el Señor de los Anillos o en Harry Potter de Rowling, ahí tenemos convivencia de seres humanos en un mundo que nos parece perfectamente entendible con unicornios, con hipogrifos, con elfos, y como lectores, como espectadores firmamos un contrato en el que aceptamos que esa relación, esa convivencia es posible. Entonces eso es fantasía o literatura maravillosa, como la llama el controvertido Todorov, que es muy criticado, sobre todo para los críticos y teóricos en Hispanoamérica y estoy de acuerdo con esa crítica, porque bueno, aunque luego lo vamos a ver un poquito más, les adelanto que Todorov se limita muchas veces a hacer una especie de listado de lo que sí tiene un texto fantástico. Sigamos. Entonces, fantasía, fantástico, no es lo mismo. Y así como tenemos la literatura maravillosa, que es esta de los cuentos de hadas. También tenemos a la otra rama de la literatura fantástica muy, muy interesante, que es la ciencia ficción. Ahí podemos pensar, por ejemplo, en grandes obras como La Guerra de los Mundos, de George Wells, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, Yo Robot, de Isaac Asimov. Todas esas obras que tienen elementos fuera de lo legal, de lo natural que conocemos, regido por las leyes que todos entendemos perfectamente, tienen una explicación por lo regular a raíz de la ciencia. Entonces, pongamos un ejemplo. Un ser humano se hace chiquitito, no, se hace el tamaño de un cotonete. Se hizo de ese tamaño porque le echaron un rayo fotónico o se engulló una pastillita y entonces ya se hizo chiquito. Es extraño, es iberosímil que un hombre se haga pequeñito de repente o a través de estas cosas, pero hay una explicación. El rayo, la pastilla, ¿no? Entonces, este es otro lado, otra vertiente de la literatura fantástica que conocemos como ciencia ficción o, para Todorov, literatura extraña, de lo extraño, porque tiene explicación. Y la literatura fantástica en estado puro, digamos, que no tiene esta vertiente de que es normal hablar con un pez en una fuente o hacer una charla con un marciano y entender que es posible porque fuimos a Marte como si fuéramos al súper. Esta literatura fantástica pura. En este caso, digamos que tenemos el mundo mimético, que es la parte que imita la realidad como la conocemos y debe ser muy creíble. Y la parte no mimética, que son todos estos acontecimientos sobrenaturales que van a chocar. Y ese choque nos va a causar extrañeza y debe ser ambiguo y no se debe poder explicar. Pero, antes de seguir con todo esto, porque solo estoy hablando y no les estoy enseñando nada así como basado en algo, quiero leerles una muy pequeñita, este... Digamos, es un punto de vista de una catedrática que admiro mucho, que se llama Alejandra Amato. Ella trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y, bueno, lo saqué de este hermosísimo libro, que lo recomiendo ampliamente. Aquí se conjugan un montón de artículos de un seminario que Amato y otros tantos que más tarde voy a mencionar. Invitan a personajes sobre temáticas fantásticas para que expongan distintos autores y sus puntos de vista en el Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, vamos a ver qué nos dice Alejandra Amato. Ahí va. Ella nos dice que en los últimos años una de las preocupaciones metodológicas fundamentales por parte de los críticos dedicados al estudio de lo fantástico y sus categorías más próximas ha sido fijar con determinación los límites genéricos y temáticos de esta literatura con respecto de otras áreas que en muchos aspectos son afines. Es lo que acabamos de decir. La literatura que tiene elementos de fantasía y la literatura de ciencia ficción no extraña. Desde los trabajos iniciales de Luis Vax o Roger Calois, que también son teóricos literarios, hasta el rescate temático emprendido por Todorov con la correspondiente polémica que desató en la crítica latinoamericana, muy de acuerdo, el debate sobre los principios fundamentales que caracterizan lo fantástico ha estado precedido por una discusión que comprende casi sin excepción el planteo previo en oposición sobre lo que no es fantástico. Y es lo que vimos, lo que no se considera a grandes rasgos fantástico, ¿sale? Dicho esto, ya espero que haya quedado un poquito más claro lo que no es fantástico y entiendo si todavía no está claro lo que sí es fantástico. Entonces les voy a compartir, aquí hice como un resumen de... bueno, no, una como selección de algunas opiniones, ideas de algunos teóricos que admiro un montón y los sigo constantemente sobre lo fantástico y vamos a ver en qué convergen. ¿Les parece? Tenemos al primer teórico que se llama David Roas. Al final les voy a poner como una listita para que puedan ver con calma los nombres, cómo se escriben y buscarlos por si les interesa estudiarlos también. Entonces David Roas, él nos dice que la literatura fantástica es aquella que ofrece una temática tendiente a poner en duda, ojo, es la palabra clave, nuestra percepción de lo real. Ya no sabemos qué es y qué no es real. Todorov, su libro más importante en este aspecto es Introducción a la literatura fantástica y nos dice que el efecto fantástico es creado por la vacilación o incertidumbre que provoca el elemento sobrenatural. Esta ambigüedad que no podemos decir a ciencias ciertas si es verdad lo que está pasando o si es un sueño o una alucinación. La vacilación. Otro gran teórico se llama Rafael Olea Franco. Y él nos dice que la literatura fantástica se ciñe a los lineamientos del realismo literario. Ya que el mundo creado en el texto debe ser en principio familiar para que los personajes, y yo agrego aquí el lector, puedan contrastar lo imposible. Es lo que hablábamos anteriormente de la verosimilitud. Por ejemplo, si yo empiezo a leer un cuento o a escribir un cuento en el que, no sé, un perrito va caminando por la calle y de repente se sienta y enciende un cigarro. Desde ahí ya hay algo extraño. Bueno, para mí no es natural ver un perro encender un cigarro. Pero si el cuento inicia o tiene esta configuración de elementos en los que el perro hace cosas naturales y entonces sucede la cosa sobrenatural, lo no legal, entonces ya firmé este contrato de esto es lo que yo considero verdad y esto es lo que yo considero imposible y este choque que debe surgir. A esto se refiere Olea Franco. Otra gran teórica que admiro mucho y que desafortunadamente hace unos meses falleció se llama Ana María Morales y ella nos dice lo siguiente. Habiendo construido el mundo intratextual cotidiano como representación mimética de una realidad extra textual, lo que acabamos de ver, hacer la mimesis, la imitación de la realidad como la conocemos en el texto, presenta fenómenos que viran el código de funcionamiento de realidad. Ana María Morales nos dice que esta aparición del fenómeno causa una reacción, que para Lovecraft, por ejemplo, para Caloá debe ser el miedo la reacción que provoca esta erupción de lo sobrenatural, pero para Ana María Morales dice que para ella basta la sorpresa o la incredulidad y yo estoy muy de acuerdo con ella. Los cuentos fantásticos o novelas fantásticas no siempre tienen que producir miedo, sino sorpresa. Entonces, esta idea del miedo, que también además de Caloá la comparte Luis Vax, que es otro teórico, dice que el arte fantástico debe introducir terrores imaginarios en el seno del mundo real. Y el propio Caloá dice que la literatura fantástica es un juego con el miedo. Por otra parte, ahí es donde les decía que había como distintos puntos de vista, evidentemente, hay otro teórico muy importante que se llama Jaime Alasraqui, y él nos dice que en los cuentos fantásticos, y esto sucede por lo regular en los del siglo XIX, y hablaremos de esto más adelante, el miedo sí era una forma para crear cuestionamientos en torno al mundo que conocemos, pero a él se le viene esta pregunta, ¿qué pasa con los cuentos fantásticos que no se proponen asaltarnos con el miedo? Pensemos en la obra de Kafka, o de María Luisa Bombal, o de Borges, o de Cortázar. ¿Realmente es el miedo lo que quieren provocar en los lectores? Yo creo que no. Para Alasraqui, y lo comparto muchísimo, es necesario distinguir la diferencia entre los cuentos fantásticos en los que el miedo es el motor, con los cuentos neofantásticos, que es como él los llama, que se escriben de forma distinta presentando diversas perspectivas de la realidad, lo legal, sin recurrir al miedo. Pensemos en... A ver, mencioné a Julio Cortázar, un cuento que todos conocemos de él, pues simplemente sea casa tomada. Aquí Cortázar no recurre a formas antropomorfas, digamos, no nos habla de fantasmas, o de hombres lobo, o de sombras malignas. Simplemente la casa está tomada por unos seres que los propios hermanos, que están cada vez más limitados en su propia casa, no saben lo que es, o sí lo saben, pero no lo comentan, o no lo comparten, o no quieren hablar de ello. Es muy ambivo. Pero nos causa miedo, nos causa sorpresa, nos causa angustia. ¿Sale? Llegados a este punto, para ver que todos coinciden en esta confrontación de mundos de lo mimético y lo no mimético, lo legal o lo no legal, lo sobrenatural y lo natural, llámenle como quieran, podemos entrar dentro de otra categoría para hablar de lo fantástico, nada más, a través de las ideas de un teórico mexicano, que también es escritor, que se llamó Omar Nieto. Omar Nieto hace una distinción entre la literatura fantástica clásica, la moderna y la postmoderna. Y esta división creo que es muy válida para entender un poco más las obras de muchos autores que muchas veces no sabemos dónde meter, o cómo explicar, o cómo interpretar. Entonces, este otro librito, que también lo recomiendo ampliamente, a ver, ahí se ve, nos habla precisamente aquí Omar Nieto de estas posturas. Entonces, tenemos en primer lugar la literatura fantástica que él considera clásica. Y dice así. En la literatura fantástica clásica, el elemento extraño casi siempre es diseñado como una figura antropoformizada, o como un elemento etéreo, pero siempre es externo al hombre. Es decir, está fuera del personaje al que le están sucediendo las cosas. No son parte de él, sino que los puede ver, los puede escuchar. Esto casi siempre se registra en este paradigma como un vampiro, sílfide, bruja, la muerte, hombre lobo, el doble, el diablo, etc. Cosas que dan miedo. Y no siempre de este tipo. Podemos pensar en la literatura fantástica que hace Ricardo Garibay. Aquí también lo comenta Nieto. Garibay en lugar de usar diablo, sus ángeles. Entonces, pero están fuera del personaje. No son el personaje. Es un ángel que está irrumpiendo con la realidad que conocemos. Y bueno, la literatura fantástica moderna, en lo personal la que más me gusta, es una literatura fantástica mucho más interior. Y en el fantástico moderno, la otredad se ubica en un terreno distinto. Pasa de ser externa a ser interna. Los temores son internos. En el ámbito textual, los oscuros deseos, frustraciones, impulsos, terrores, temores, ya no son transcritos como elementos extraños, sino que están diluidos dentro del texto mismo, como alegoría del lugar que guardan dentro de un ser humano. Aquí entra claramente la confusión o la amigüedad entre la locura, los sueños, las alucinaciones. Esto es lo que más me gusta. Un buen ejemplo que represente la literatura fantástica moderna, puede ser María Luisa Bombal, puede ser Silvina Ocampo, Amparo Dávila. Ellas no nos hablan de una criatura que viene y podemos escuchar y sentir y temer. Ellas nos hablan de los miedos internos. Y ahora, finalmente, tenemos a la literatura fantástica postmoderna. Esta literatura relativiza los estudios de realidad y sobrenatural para hacerlos itinerantes dentro de la estructura textual. Lo interior es viable, dado que cualquiera de los dos elementos están revelados como construcciones artificiales. Así que en lo fantástico postmoderno se relativizan los valores binarios de realidad y realidad para causar un efecto de extrañeza. Repetimos, todo lo fantástico postmoderno relativiza uno de los polos que lo constituyen, lo familiar o sobrenatural o bien los dos al mismo tiempo, es decir, la totalidad del sistema. En otras palabras, pensemos en Borges, que es como uno de los más importantes escritores de esta categoría, de este sistema fantástico. Borges no nos habla de una enciclopedia común y corriente, digamos, la enciclopedia británica, donde tenemos todas estas referencias sobre lo real que conocemos perfectamente, Borges hace su propia biblioteca, su propia enciclopedia, sus propias leyes físicas o metafísicas. Entonces, ¿dónde está ahí la comparación que debemos hacer entre lo mimético y lo no mimético cuando todo es no mimético? Me explico por qué no hay este choque, porque están los dos ahí conjuntos. La literatura fantástica postmoderna también se caracteriza por historias con mucho humor, con mucha ironía y les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Todos conocemos o tenemos idea del concepto de un diablo, del diablo en general, un demonio. Y si ponemos al diablo que va al Oxxo o a donde sea, al súper, por unas tortillas y ahí se encuentra a un amigo, un ser humano que es su amigo, y se pone a hablar de cómo ha subido de precio el kilo de tortilla. No hay un choque, no chocan. Sin embargo, estamos yuxtaponiendo ambos mundos. Y esta es la literatura fantástica, bueno, del sistema postmoderno, la literatura fantástica que comentó Omar Nieto. Ahora bien, la siguiente cápsula va a tratar sobre los distintos escritores que más admiro y sus obras para poder platicar un poco más sobre estas temáticas que vimos hoy de las definiciones. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Bye. Música 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 Música